Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de un tema tan imprescindible como el mantenimiento del vehículo, del buen mantenimiento del vehículo, sobre todo en esta época, justo después del verano. El primer sitio en el que tenemos que mirar para ver el mantenimiento de un vehículo es, sin duda, el libro de mantenimiento. Pero no os lo digo yo, bueno, o sea, os lo digo yo, ¿vale? Pero también nos lo va a decir un amiguete, Luismi, que es mecánico en talleres ASAM y que os va a contar un poquito sobre este tema. En el mantenimiento por verano normalmente lo que se hace es revisar el coche por completo. Vamos a revisar luces, presión de ruedas, neumáticos, cómo está el coche por debajo, niveles y también cómo se ha llegado el kilometraje excedido del cambio de aceite y con el mantenimiento completo de filtros, filtro antipolen, incluye todos los filtros. El motor siempre que está en frío o si no, como mucho parado 10 minutos, para lo que es. Todo el aceite que trabaja en la culata baja el cárter y nos indique la medida real, si no nos puede indicar una medida errónea. Un aspecto que siempre debemos tener en cuenta es que los líquidos estén certificados, es decir, que hayan pasado las certificaciones técnicas necesarias o requeridas para nuestro vehículo. No hay que ser rácanos en este sentido y tampoco hay que tirar el dinero. Muchas veces es complicado, pero la mayoría de las cosas que los coches son por echar aceites inadecuados. Siempre que se cambie un aceite por gravedad y quitemos el tapón, siempre hay que cambiar la bandera de cierre. El filtro de aceite, es recomendable siempre cambiarlo para que se cambie el aceite. ¿Por qué? Porque este es un filtro que retiene todas las impurezas que pueda crear el motor. Los neumáticos, muy importante. Vemos también el desgaste de rueda, vemos que es un desgaste uniforme. Aquí observamos, este es el testigo del desgaste de rueda. Cuando el dibujo se iguala con este testigo, se queda alineado, es cuando las ruedas hay que cambiarlas, que tienen una profundidad mínima de 1,6. Eso nos indica que la rueda ha llegado ya a su límite de vida útil. También tenemos que observar si se aprecian deformaciones, agretamientos. También tenemos que mirar las escobillas. Los limpia parabrisas se recomienda cambiarlos cada año, porque es una goma que está constantemente expuesta al sol, al agua, al frío. Le echamos un líquido de limpia parabrisas específico, por ejemplo, ahora que en este tiempo que se acerca el invierno o empiezan las lluvias, la carretera siempre está con un barrillo, con grasilla. Entonces nosotros le vamos a dar las limpias simplemente sin agua y lo que nos va a hacer es una película que va a evitar que veamos. Aparentemente está limpio, pero si lo abrimos, vemos que por dentro está bastante sucio. Esto que hace disminuir el escalador de aire, más consumo. Si no llegamos a cambiar el filtro de aire, dices, bueno, no puede pasarle nada al coche. Mentira. Sube el consumo, incluso puede llegar a perforarse el filtro por la aspiración del motor. Al tener un agujero es como si no llevamos filtro de aire. Filtro de aire siempre, siempre hay que cambiarlo. Por cierto, no lo olvidéis. Si vuestro vehículo todavía está en garantía, es muy importante utilizar los líquidos certificados, que hayan pasado las certificaciones obligatorias y además realizar el mantenimiento en un taller de garantía, como por ejemplo talleres ASAM, para asegurarnos que nuestro vehículo está en perfectas condiciones para afrontar esa temporada tan difícil entre el verano y el invierno. ¡Nos vemos!